Mature 17 Blood Drew References Relaxing Cup of Café con Leche Empezamos el trailer de puta madre, con una nave con forma de pito y un astronauta volando por dentro de su nave Y aparecen un montón de disparos, explosiones y un montón de ruido en el trailer Realmente no se escucharía nada porque en el espacio no hay aire y no se puede propagar la onda del sonido Pero bueno, vemos como ahora aparecen un montón de astronautas Y si, se va a poder campear detrás de los satélites en el espacio nuevo de juego de Call of Duty Y los misiles Hearthstone, que ahora no van a ser misiles Hearthstone Van a ser bombas nucleares y van a devastar todo por su paso por donde caigan Y aparece Infinity War con una cinemática bastante sencilla Pero bueno, comienza la parte lenta del trailer y vemos una ciudad totalmente devastada Suponemos que por los misiles Hearthstone anteriores Y vemos cuando aparece un helicóptero volando encima de un puente Y ahora es momento Jumanji cuando aparecen animales y todo lleno de selva Haciendo autostop al caza, me recoge, ojito a la transición de ahora porque aparecen dos cazas por la derecha y solo uno por la izquierda Un super crucero de fondo y uno helicóptero sobrevolando el océano Cuando aparece la noria del GTA V ¡Y yo te has copiado de Rockstar! Y ahora imitan la escena del abismo de Helm del Señor de los Anillos Escalando como si fueran orcos Y aparece una excavadora Sí, sí, vamos a la guerra con una excavadora Y vamos a hacer ahora la del Spiderman Porque ahora se va a poder campear a estar estando colgado Y ojo que los reflejos en este juego priman mucho incluso cuando te pongan los carteles en español Sí, sí, en español Y ojo a la máscara más fea que llevan Un tren que va sujetado desde el techo Sí, sí, los raíles en el cielo en vez de ir por abajo, por arriba Y vamos a hacer aquí un montón de cinemática Y aparece Rex, el perro Willy Que se tira por el piloto del helicóptero y lo va a derribar Y ojito que tienes un buen motor Sí, sí, ¿te gusta o lo han mirado en mi coche? Pues te reviento hijo de puta Abrimos la puerta ahora cuando nos vamos a introducir Y tiramos el extintor ¿Por qué? Porque ha venido el bombero a apagar todos los fuegos que se puedan propagar por esta sala Tantos fuegos que todo explota y aparece aquí El loco paranoico de uno de los anteriores ¿Lo acordáis? Sí, sí, pues el mismo loco paranoico aparece aquí en pantalla Hemos mejorado los gráficos Pero me siento como si estuviera jugando los sims ¿Qué es esta puta mierda? Bueno, mejor me pongo la máscara para que no me reconozcan Y comienza el efecto caldo Y un cazo hablando desde la tela Y aparece nuevo nuestro amigo Rex El perro Willy Y ojo a nuestra nueva racha ¡Tanque enemigo me ayuda en camino! Y otra vez a los Spiderman bajando desde el techo Porque les gusta mucho colgarse Ojo a los lanzapepos súper chetados también de este juego Ojo, ojo que te vas a comer la tela Yo te estoy avisando que no te la comas Y atención que nos metemos en 300 ¡This is portal! ¿Para qué recargar la arma si la puedo tirar directamente, no? ¿Y te gustan mis prismáticos? Sí, sí, están guay Call of Duty Host Porque el mejor host es el que mejor va a jugar Así de sencillo Siempre lo mismo Call of Duty Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete Sinapsis Suscríbete 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 Sinapsis This is portal This is portal This is portal This is portal Parparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparparpar